sobre la constitución de una comisión especial sobre financiación autonómica formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz del Grupo Parlamentario Popular y don Miguel Ángel López Morel. Tiene la palabra para la presentación de las mociones en nombre del Grupo Parlamentario don José Segado Martínez. Perdón, don Domingo José Segado Martínez. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, señoras, consejeras, señorías, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, a través de su portavoz, el señor Sánchez López, y el Grupo Parlamentario del Partido Popular, a través de su portavoz, el señor Martínez Muñoz, han presentado esta iniciativa conjunta. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos se ha tenido a bien que la primera iniciativa no de ley que presenta y debate en pleno sea conjunta con el Grupo Popular sobre la necesidad de constituir una comisión especial de financiación autonómica. Con arreglo al artículo 188 del reglamento de la Cámara, les anuncio que en los sucesivos posibles turnos de intervención el portavoz será el señor López Morel del Grupo de Ciudadanos. Señorías, según refleja la prensa regional esta mañana, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer mismo, se refleja la petición de una reforma urgente del sistema de financiación autonómica aprobado por el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero en 2009, fue unánime por todas las comunidades autónomas. El Gobierno de la Nación, el Gobierno del Partido Popular, una vez se consiguió descartar el rescate y el corralito bancario al que nos hubieran abocado las políticas socialistas de expansión de gasto público, una vez se ha superado definitivamente la crisis económica y cuando el país está creciendo a tasas nada desdeñables, superiores al 3%, al 4% en el último semestre e impensables hace tan solo un par de años, cuando además se ha conseguido crear empleo neto y tener menos paro que cuando recibimos la legislatura en diciembre de 2011 del señor Rodríguez Zapatero, cuando se ha conseguido tener menos paro hoy que en diciembre de 2011, cuando se ha conseguido liderar la creación de empleo en toda la zona de euro, una vez también que, en merced a las reformas que se han llevado a cabo, se han podido bajar los impuestos a todos los españoles y se vuelven a bajar en el mismo año, dejándolos, dejándolos, señorías de la bancada socialista, dejándolos ya al final de esta legislatura y, como nos comprometimos desde el Partido Popular, por debajo en todos los tramos a como estaban en 2011, en todos los tramos a como estaban en 2011 con el Partido Socialista, en definitiva, una vez más que el Partido Popular, con el esfuerzo de todos los españoles, ha sacado de nuevo de la ruina y menuda ruina a este país, el Gobierno de la Nación, el Gobierno del presidente Rajoy, se ha comprometido a acometer en la próxima legislatura la reforma del nefasto, injusto, arbitrario e insuficiente sistema de financiación autonómica. Y no son palabras de este diputado, sino de todos los académicos que tratan esta línea de investigación en las distintas universidades españolas. El déficit generado, señorías, por la insuficiencia de la financiación de los servicios públicos esenciales sobre el coste efectivo supone el 50 % del déficit presupuestario en los primeros años de la crisis y una tercera parte en los dos años posteriores. Y es que, señorías, el sistema de financiación autonómico, no lo olvidemos, debería tratar simplemente de proporcionar a las comunidades autónomas el dinero que necesitan para prestar los servicios públicos que deben facilitar, que debemos facilitar en nuestro territorio. De forma que nuestra sanidad, nuestra educación, nuestras universidades, nuestra atención a los más desfavorecidos, a las familias, la forma en que proporcionamos los servicios públicos en estas importantísimas competencias dependen exclusivamente del dinero que recibimos del sistema de financiación autonómica. Y solo entre 2009 y 2011, solo en esos tres años, la región de Murcia recibió mil millones de euros menos que el coste efectivo de prestar esos servicios. Y que, por supuesto, ninguno de ellos dejaron de atenderse. Por muchas mareas que se organizaran, aquí, señorías, se siguieron prestando los servicios públicos esenciales. No se falló en ninguno. La intención, señorías, del Grupo Popular, al margen de partidismos, es alcanzar una posición común de los cuatro grupos parlamentarios que apoye y respalde la negociación que el Gobierno de la Murcia ha de mantener con el Gobierno de la Nación. Una posición que, bajo nuestro punto de vista, debe recoger la simplificación del modelo, debe garantizar el principio de suficiencia financiera a todas las regiones, la revisión también de las necesidades de gasto, debe suprimir la garantía del estatus quo y garantizar la actualización anual de la población ajustada. Y también debería diferenciar y hacerse cargo de la situación de aquellas regiones que han padecido en mayor medida, aquellas regiones como la nuestra, que han padecido en mayor medida la infrafinanciación del actual modelo y que, habiendo realizado un elevado esfuerzo de consolidación fiscal, presentan aún importantes problemas de déficit y de deuda pública. Este es el motivo de plantear la creación de una Comisión Especial de Financiación en el convencimiento, señorías, que el respaldo unánime de la Cámara Regional dará una mayor fortaleza a la posición negociadora de nuestro Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Segado. En el turno general de intervenciones tiene la palabra… SEÑOR PRESIDENTE. No, está compartido entre los dos. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, se me había dicho antes que lo iba a hacer el primero y por este lado. Ningún problema. SEÑOR PRESIDENTE. Señora presidenta, señorías, voy a intentar ajustarme al tiempo que se me ha asignado, teniendo en cuenta que lo compartimos. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía ha mostrado desde su nacimiento y, más aún, desde que apostó por convertirse en un partido de índole nacional, su clara vocación constructiva y no ha dudado en apoyar cuantas iniciativas de acción política pudieran redundar positivamente en el conjunto de la sociedad. Pues el sentido común y la sensatez nos llevan a tomar la acción política no como la suma de titulares, sino como una actuación continuada al servicio de los intereses colectivos. Por añadidura, en esta ocasión traemos para su aprobación una medida que trata de establecer principios de igualdad entre los habitantes de las distintas comunidades autónomas, que está en la base fundamental de nuestro ideario político. Me presento ante ustedes en suma para defender ante esta Cámara la idoneidad de la Comisión Especial sobre Financiación Autonómica, que creemos necesaria e importante para nuestra comunidad autónoma. Entendemos, señorías, que el problema de financiación de nuestra comunidad autónoma es una inquietud general entre todos nosotros y un elemento común en los programas de gobierno y los discursos de todos los partidos aquí representados a derecha e izquierda de la Cámara. Nos alegra especialmente que el Partido Popular, aunque no lo incluya expresamente en su programa electoral, haya solicitado esta proposición. Y nos alegramos también porque el Partido Socialista incluye extensamente en su programa electoral esta preocupación por la financiación, así como el Partido Ponemos. Así que entendemos que existe una inquietud general a este respecto. Los estudios publicados recientemente sobre esta cuestión por diferentes expertos nos confirman que nuestra comunidad autónoma ha padecido un desequilibrio sistemático, sistémico en sus fuentes de financiación desde el Estado con respecto a otras comunidades autónomas. No voy a dar muchos datos y simplemente centrarnos en el índice de financiación definitiva de competencias mojaneas por habitantes ajustados. Perdóname la complejidad del término. Según datos del FEDEA, para el periodo 2002-2012 indican que nuestra comunidad autónoma tiene una infrafinanciación que ha ido creciendo en los últimos años. Llegó a su óptimo en el año 2005, en el cual solo tuvimos un diferencial de un solo punto, solo el que nos correspondía, sobre el resto de índice general del 100%, pero desde entonces hemos perdido hasta cinco puntos en su conjunto. Ese porcentaje no sería tan definitivo si no fuera con el contexto de crisis en el que estamos incluidos, es decir, un contexto de crisis de un déficit creciente o, mejor dicho, importante, pero no contenido, y siete mil millones de deuda pública que arrastramos. Se trata de un problema en definitiva enquistado que requiere otras propuestas aportadas desde las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que la ley de 2009 ya nos parece insuficiente. El contexto económico nos parece idóneo y estamos de acuerdo con el representante del Partido Popular. Los datos macroeconómicos anuncian una mejor actividad económica y una mejor recaudación fiscal. No obstante, no podemos dejar de indicar que no se trata de reclamar para gastar sin más criterios, sino adecuar con mayor equidad las políticas fiscales a las necesidades reales de la población, estableciendo prioridades más allá de las políticas coyunturales que ha podido traer, por ejemplo, el fondo de liquidez autonómica. En el bien entendido, que buena parte del problema viene dado por los problemas de recaudación fiscal en esos impuestos transferidos que se resolverían con una mayor lucha contra el fraude y una fiscalidad mucho más sencilla y equitativa, como defendemos. De la misma manera, Ciudadanos entiende que una mejor eficiencia en los gastos de la comunidad autónoma permitirá recuperar recursos muy necesarios para las necesidades esenciales que, desde nuestro punto de vista, están relacionados con los servicios públicos. Y queremos incidir efectivamente en los gastos dedicados en sanidad y educación. Y a este respecto habrá que tomar decisiones. Y es importante tanto la capacidad del Gobierno para poder negociar como, en definitiva, el apoyo de las instituciones de la comunidad autónoma, como esta Cámara. Por esa razón, entendemos que tenemos que recabar toda la información necesaria para poder tener el mejor juicio. Y reclamaremos, en definitiva, si ustedes aprueban, tienen a bien aprobar esta comisión, la opinión de los mejores expertos. Sin ir más lejos, el propio Consejo Económico y Social acaba de encargar a mis tres compañeros de la Universidad de Murcia, Fernando Sánchez, Ildefonso Méndez y Jorge Martínez, un informe específico sobre la institución autonómica que habrá que escuchar. Y, por supuesto, habrá que escuchar la opinión del señor consejero de Hacienda, que no está en este momento con nosotros, que ha estado y que estuvo ayer, en definitiva, defendiendo los intereses de la comunidad en los años futuros. Y tendremos que conocer su punto de vista. En definitiva, si sus señorías aprueban la creación de esta comisión, podrá demostrar con fuerza que, más allá de nuestras diferencias ideológicas, lo que nos mueve es el interés por mejorar la vida de los murcianos. Demostrar, en definitiva, que las funciones de la Asamblea van mucho más allá de lo puramente legislativo y, cito literalmente, la Asamblea constituye la superior expresión institucional de la voluntad y de sus aspiraciones del pueblo de la región de Murcia, en orden a la defensa de sus intereses y el autogobierno de su región. No dudamos que, al alcanzar una financiación más justa, esto nos permitirá un desarrollo mejor y el mantenimiento del estado del bienestar que tanto nos ha costado a todos construir. Así deseamos de ciudadanos y esperemos que ustedes lo comparten. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. En el turno general de intervenciones tiene la palabra el señor Martínez Lorente, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor presidente, señoras y señores diputados. Bueno, esto no lo tenía escrito, porque no esperaba que ni siquiera el consejero estuviera adelante. Parece que es muy importante el tema, pero luego para estos temas empiezan no estando presentes. Ustedes organizan, supongo, su agenda. Pero bueno, nada, ustedes verán. Nuestro grupo va a apoyar esta moción, porque cree que todos en esta región debemos remar en el mismo sentido en cuanto al debate sobre financiación autonómica. El proceso de negociación de estas financiaciones es un proceso complejo en tanto en cuanto son muchas las partes con las que hemos de negociar y muy diversos los intereses y circunstancias de las distintas comunidades autónomas. En ese sentido, el Partido Socialista de esta región no durará en defender un modelo que contribuya a una mejor redistribución de la renta entre regiones, como murcianos que somos y como socialistas que somos. Dicho esto, quiero, no obstante, hacer notar al Partido Popular algunas cosas. Lo primero es que, si de verdad les interesa defender los intereses de nuestra región, no intenten convertir esta comisión en un foro donde practicar su deporte favorito, acusar falsamente al señor Rodríguez Zapatero de todos los males de nuestra comunidad, su deporte favorito sin lugar a dudas. El Partido Popular ha realizado un ingente esfuerzo por instalar en la opinión pública de la región de Murcia dos mentiras como si fueran verdad. Una, que la causa de nuestros problemas financieros radica en el actual sistema de financiación. Y la otra, que ese sistema de financiación nos perjudica por culpa de que lo aprobó el demonio Rodríguez Zapatero. Bien, en cuanto a la primera mentira, en cuanto a la primera mentira decir que, siendo obvio que si tuviésemos una mejor financiación tendríamos menos problemas financieros, eso cualquier niño lo entiende, la principal causa de los problemas financieros de esta región no es el sistema de financiación autonómico, es la pésima gestión económica que ha realizado el Partido Popular durante los años previos de la crisis y durante los años de la crisis. Y, como prueba de ello, pues puedo darle algunos datos. Aquí mi compañero de Orla, señor Segado, pues ha dado algunos, pues yo voy a dar algunos propios de esta comunidad autónoma. Empezar diciendo que, en cuanto a deuda, pues supongo que saben que ya hemos superado los 7.200 millones. Y digo supongo que saben porque el otro día el señor Rajoy demostró que no sabe cuál es la deuda de España. El lunes pasado, en una entrevista en Telecinco, pues no sabía cuántos millones, o en este caso esos billones de euros de la deuda pública española. Bueno, espero que ustedes sí lo sepan. Bien, Murcia, como ustedes también saben, no es la única comunidad autónoma donde haya quejas. Yo creo que si preguntáramos todas tienen alguna queja sobre el sistema de financiación. Ahora, eso sí, lo que somos los primeros es en déficit. El año pasado se cerró con un 2,85 a la cabeza de España. Desde que empezó la crisis, desde el año 2007, en Murcia, hemos incrementado nuestra deuda un 956 %. 956 %. Cerca del 1.000 %. Eso sí, somos medalla de plata, no somos medalla de oro. Pero, bueno, yo creo que no está mal tampoco, a decir que en promedio en España las comunidades autónomas han incrementado la deuda un 134 %. Aquí, casi al 1.000 %. Bien, de hecho, con los datos del primer trimestre de este año podemos decir que seguimos en cabeza, por desgracia, pero bueno. Eso sí, ustedes ayer votaron el Consejo de Política Fiscal y Financiera a favor de mantener el objetivo de déficit en el 0,3 % para el próximo año. Es decir, haciendo unas cuentas rápidas, pues para el año 2016 habría que ajustar el presupuesto en algo más de 250 millones de euros. Pues, señores, permítanme, perdónenme que se lo diga, pero o son ustedes unos hipócritas y aprueban cosas sabiendo que no van a cumplir o es que están ciego económicamente hablando. Porque, vamos, la probabilidad de que podamos cumplir el 0,3 en 2016 es menor que la de que yo le gane un uno contra uno al Pocasol. Es decir, vamos, imposible. Y ojalá, ojalá, de corazón lo digo, me equivoqué. Bueno, podría seguir con cifras de este tipo. Aquí uno de cada tres euros de los que se ingresa en las arcas públicas es por nueva deuda. Uno de cada tres euros, eso no es sostenible. ¿De acuerdo? Y, por otro lado, si nos vamos a los presupuestos que ustedes aprobaron para este año, podemos ver que la cifra de dinero que recibimos por nueva deuda coincide aproximadamente con la cifra que se recibe de transparencia corriente del Estado. Con lo cual, si ustedes dicen que se resuelve el problema mejorando la financiación, pues habrá que doblar la financiación. Ojalá lo consigamos, ¿verdad? Pero un poco realista yo creo que es, ¿eh? Ahora que no nos oye el señor Montoro. Muy bien. La otra mentira, la culpa de Zapatero. Miren ustedes, ha citado usted a expertos económicos. Pues yo, citando a expertos económicos de su cuerda ideológica, decir que ellos reconocen que con ese modelo, cuando lo analizan para toda España y van viendo comunidad por comunidad, Murcia salió ganando. Es falso que Murcia perdiera con el modelo. La culpa de la mala financiación de la comunidad autónoma de Murcia es de la pésima negociación de transferencias que el señor Balcarcer, todavía su líder del partido, hizo con el señor Aznar por no llevarle la contra al señor Aznar. Y eso es así y ustedes lo saben perfectamente, porque eso se ha debatido en esta sala, en este hemiciclo. Eso se ha dicho aquí y eso es así. Miren, el señor Martínez, don Víctor Martínez, que lo veo muy activo en la réplica, desde del escaño. Parece que le gustan las citas. El otro día hizo una cita de un economista, bueno, de un político británico. Yo voy a decir una que usted supongo que conoce, ¿no?, aquella de que se puede engañar a muchos durante mucho tiempo, pero no a todos durante todo el tiempo, ¿no? Pues bueno, ese tiempo ya se les ha pasado y ya no hay más tiempo. Y en término, termino diciendo que no vamos a perder el tiempo con debates estériles que solo busquen lograr un rédito electoral. Queremos trabajar en serio y vamos a trabajar codo con codo con todos los grupos de esta Cámara por mejorar la financiación de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Codo con codo y sin pensar en nuestros intereses personales o, digamos, de partido. Estamos dispuestos a ello, pero no nos hagan intentar comulgar con Rueda de Molina. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Llorente. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario de Podemos, señor Urbina Yeregui. Señora presidenta, señoras y señores diputados. Bueno, esta es mi primera intervención en esta Cámara. Creo que algunos estamos de estreno. Y he tenido la suerte de que me ha tocado en una creación de una comisión especial sobre financiación autonómica, en la que quizá por quitarle el suspense ya les puedo adelantar que van a tener nuestro voto a favor. Y la razón de este voto a favor es porque estamos claramente apoyando la posibilidad de que los servicios básicos de la región de Murcia, enormemente tocados en este periodo de crisis, pero partiendo de una base sistemáticamente por debajo de la media del Estado, deben ser puestos a la altura de lo que se está demandando por parte de la sociedad. El problema es que una vez que se cree esta comisión va a empezar un proceso muy complicado de negociación con el Estado. Y ustedes, sobre todo la bancada del Partido Popular y prácticamente la bancada vacía de los señores consejeros del Partido Popular, por lo tanto, le encargo a las dos representantes que han quedado aquí o al portador del Partido Popular que le transmitan estas palabras a los consejeros responsables de Economía y Hacienda, que deberían estar aquí oyendo lo que se les está diciendo desde la Cámara, tienen que tener en cuenta lo siguiente. No tienen credibilidad en la negociación, porque el discurso de investidura del señor Pedro Antonio Sánchez decía que esta región estaba tan bien que nos podíamos empezar a permitir una enorme rebaja de impuestos para transformar a Murcia en un paraíso fiscal en el Mediterráneo. Esto quita toda credibilidad, porque si resulta que los servicios básicos están suficientemente bien financiados como para podernos permitir el lujo de bajadas de impuestos en este momento, no podemos ir a exigir a Madrid que nos financien eso que nosotros estamos considerando bien financiado. Y esta es la clave, porque aquí se han dado muchos datos económicos, pero yo voy a dar uno que es de los que más le duele a la población, y es la tasa de paro. La EPA dice que Murcia tiene un 26,7 % de la tasa de paro en el primer trimestre. Esto es peor aún de cuando el Gobierno del Partido Popular llegó a gobernar la región de Murcia en el año 95, que teníamos el 22. Es decir, 20 años de un modelo económico que ha llegado hasta donde ha llegado nos ha colocado con unos pies de barro en un modelo que parece que quiere seguir siendo el mismo. El mismo, pero encima con rebajas de impuestos. Es muy difícil ir a Madrid a exigir una financiación de la sanidad y la educación, que es el principal gasto transferido a las comunidades autónomas, cuando ni el modelo económico que se está planteando ni la tasa impositiva que se está planteando hace increíble que nosotros tengamos esa necesidad de financiación. En todo caso, nosotros vamos a apoyar la Comisión Especial sobre Financiación. Pero para poder ir a Madrid con las cartas sobre la mesa y poder exigir lo que realmente necesitamos, vamos a estar trabajando para que se haga una contabilidad clara y transparente de cuál es el estado real de la situación económica de la región de Murcia. Pongo el punto en dos o tres cosas breves. Ya se han señalado aquí. Yo no soy economista, pero cuando veo que la deuda se multiplica por diez, es decir, que tiene un crecimiento exponencial y pasa de 700 a 7.000 millones en unos pocos años, eso preocupa a todo el mundo. Es una deuda insostenible de la región de Murcia. Y deberíamos empezar a hablar de que una parte adicional de la negociación con el Estado es negociar el fondo de liquidez autonómico y cómo vamos a devolver ese fondo de liquidez autonómico. Todavía hay margen ahí para obtener recursos. La segunda cuestión que importa y que me preocupa es el déficit de la región de Murcia. Tenemos un déficit que ya ha superado en abril el 0,7 % que teníamos asignado para este año. ¿A dónde vamos a llegar a fin de año? ¿Qué nuevos recortes tienen en el bolsillo si no parece que vaya a haber nuevos ingresos? ¿Cómo vamos a cumplir con ese déficit? Si se nos sigue disparando el déficit y no vamos a tener nuevos ingresos, por favor, díganos dónde van a ajustar. Si lo que tenemos transferido es sanidad de educación, mucho nos tememos que va a haber un nuevo ajuste de aquí a fin de año. Y eso es algo que nos preocupa enormemente. Y, finalmente, para no alargarme, yo añadiría dos cuestiones cruciales en esta contabilidad regional que debe ser transparente y base fundamental de esa negociación que hay que hacer con Madrid. Dos temas que aquí nos han hablado. El primero de ellos es dónde está y cómo se está gestionando la enorme cantidad de dinero que de Europa ha venido a la región de Murcia. Murcia ha recibido una ingente inyección de fondos FEDER que no ha servido para crear un modelo económico sostenible y con visos de futuro. Eso hay que aclararlo. Eso es una parte importante de que esta Comisión Especial sobre Financiación Autonómica debe recabar informes de cuál es la proyección de ingresos de fondos FEDER, que cada vez son más finalistas y no se van a poder usar como un cajón desastre, como una caja única, de la cual lo uso cuando nos conviene. Los fondos FEDER, a partir de ahora, van a ser más finalistas. Y esto debe formar parte de la contabilidad regional de manera muy importante. Y, finalmente, hay un problema grave y es la ausencia de interés por investigar el fraude fiscal. Esto es algo que afecta al Estado. Hacienda, el Ministerio de Hacienda, no está siendo dotado de las herramientas suficientes para investigar esto. Si se hace una verdadera apuesta por sacar la economía sumergida y que esa economía sumergida pague los impuestos que merece, que está pagando toda la sociedad, habrá un ingreso adicional. Pero para eso hay que creérselo. Hay que apostar porque salga de esta región a la luz el fraude que hay, el fraude económico. Casi un 20-25 % de la economía de esta región está sumergida. Y eso es algo que debe formar también parte de la contabilidad regional. En todo caso, resumo diciendo que vamos a apoyar la creación de esta comisión de financiación autonómica, que tendrán todo nuestro apoyo para que emerja una verdadera contabilidad de toda la región, que incluya todas las entradas y que incluya también los recortes. Si es que los van a hacer, díganos cuáles son de aquí a fin de año. Porque si no, ni el déficit va a estar bajo control ni la deuda va a estar bajo control. Y estos son dos parámetros económicos que la región de Murcia está de las peores situadas y con una tasa de paro… Gracias. La señora López Morel, que es de las peores del Estado español. Muchas gracias. SEÑORA LÓPEZ MORREL ÁRICA Muchas gracias, señor López Morel. Para fijación del texto de la moción –en este caso, por los grupos proponentes– tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, presidenta. Señorías, voy a darle la feliz noticia de que voy a ser muy breve porque, felizmente, también ha habido prácticamente unanimidad en los posicionamientos de los grupos. Va a votarse a favor de la moción en este sentido. Creo que tenemos claro el espíritu de la medida y creo que todos nos empezamos a sentarnos en la mesa y, efectivamente, ponernos de acuerdo en cuestiones importantes. Nos alegramos especialmente del apoyo de los otros dos grupos de la oposición y, simplemente, pues, por recordar, por evitar un poco también discursos estériles, mirar demasiado al pasado, intentar mirar un poco más al futuro. Y eso lo debería hacer un poco contradictorio en mí porque soy historiador económico y me gusta mucho mirar al pasado para entender el presente. Pero, insisto, que sin pedir borrones y cuentas nuevas, le comento al compañero socialista y al compañero del Partido Popular, yo entiendo que es importante ir generando un nuevo clima político en la nación en la cual asumamos también errores del pasado y miremos al presente con rigor, transparencia y mucho espíritu reformista, que es lo que necesitamos. Me permito recordarles, también mirándoles al pasado, que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular se dieron una prisa en cuestiones presupuestarias, en aprobar una reforma constitucional inédita en nuestra historia, exprés, por la cual matábamos el keynesianismo y matábamos la posibilidad de generar déficit. Cosa que puede tener mucho sentido en el contexto que se produjo, pero que, efectivamente, yo animaría a las dos fuerzas políticas y a sus partidos que tuvieran tanta fuerza en otras reformas constitucionales más importantes incluso que esa, como puede ser un gran pacto nacional por la educación, como puede ser una auténtica separación de poderes en nuestra sociedad, en nuestras instituciones que tanto necesitamos y que tanto han dificultado ustedes en el pasado y que primen, en definitiva, los intereses de España y los españoles. Con respecto al Grupo Podemos, particularmente, pues, indicarle que sin ter mi función defender al presidente electo y decidido de la comunidad autónoma, don Pedro Antonio Sánchez, entiendo que tampoco él defendió la asistencia de paraísos fiscales. Y sí, una cuestión en la que estamos de acuerdo, que es definitiva, es simplificar la labor fiscal y, sobre todo, buscar una ecuanimidad. No puede ser que en una España, que se supone que Estados Unidos, tengamos unas diferencias fiscales que estén haciendo que hasta 30.000 personas de esta comunidad autónoma se hayan ido a vivir a otra región simplemente para evitar impuestos a sucesiones. Y esas son las cuestiones que queremos arreglar. Nosotros entendemos, de la perspectiva de Ciudadanos, permíteme ustedes la metáfora, que el sistema fiscal español es con un gran queso grullero, enorme y con enormes agujeros, y que, precisamente, están posibilitando enormes disparidades que ha ido sufriendo en los últimos años, precisamente, la clase media española. Creemos que hay que simplificar el sistema y evitar que esos grandes agujeros, en forma de excepciones, no siempre terminen beneficiando a los mismos, que suelen ser las grandes empresas, las grandes corporaciones, frente a la clase media o, algunos dirían, la clase trabajadora. No me gusta ese concepto. En definitiva, entiendo que no hay que crear paraísos fiscales, sino, precisamente, destruirlos y buscar una ecuanimidad, una mayor equidad y, sobre todo, establecer prioridades. Y, en definitiva, luchar por objetivos comunes y, en definitiva, tener más dinero para alcanzarlos será muy importante. Así que estamos en ese empeño. Muchas gracias por esa anonimidad y nos emplazamos a esa comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Pasamos, por lo tanto, a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Bien, la moción es aprobada por unanimidad. Gracias, señora López Morel. Y vamos a ver la cuarta iniciativa que…